Hola, soy Guillermo Dupinet, animador lead y este es un work smart para animación de personajes. He trabajado para películas, videojuegos triple A y publicidad. Independientemente del estilo el cual estés haciendo, realista para VFX o respondiendo un estilo especial para cartoon o con métodos post to post o layering straight ahead o mixto, estas son las etapas que no debes perderte para animar personajes. Esta lista es muy general y podríamos profundizar mucho más en cada tema, pero esos ejemplos son sencillos y recomendables para empezar. Antes de saltar a animar es muy importante planear lo que quieres hacer. Debes tener varios elementos ya reflexionados, porque la ejecución de animar tendrá otros elementos a considerar. Yo no puedo pensar en tantas cosas al mismo tiempo por lo que debo saber antes qué es lo que quiero hacer. Si no lo tienes claro, pregunta, inspírate, haz una tormenta de ideas. Este momento es creativo, diviértete con las ideas. Al ejecutar tu idea toma estos elementos en cuenta. Harán la diferencia en la calidad. En la gráfica que vemos puedes ver que la peeling es importante y está formada del diseño, la claridad y el ritmo. Aunque viene dado desde arte y modelado, nosotros como animadores rediseñamos el personaje en movimiento. Debe seguir siendo reconocible en acción y otras poses, incluso las extremas. El otro elemento que vemos aquí es la claridad. Debe ser claro qué hace y a veces qué es lo que compone el personaje. Por ejemplo, en la película de Adman, cuando estábamos haciendo las animaciones de los personajes, que en este caso eran las hormigas, la claridad era muy importante. Miren, chequen esto nada más. Todas las hormigas tienen una postura semejante. Observen como el torso siempre es hacia arriba, ¿ya vieron? El torso, la pancita abajo, el torso hacia arriba. Lo que estaba buscando el supervisor de animación era que fuera muy reconocible que eran hormigas, de las cuales estábamos hablando. Cuando dejábamos las hormigas planas, parecían arañas. La claridad tiene que ir absoluta. La otra cosa también es la cantidad de pies que tienen los pies. No están una sobre la otra o de manera no clara. Los pies son claramente reconocibles. Es como en tanto de teatro como en cine. Lo que estamos haciendo aquí es algo que nosotros le llamamos staging. Incluso el personaje real, en este caso el actor, también está haciendo un staging. Todos están acomodados hacia la cámara para que sea muy claro la acción que se está describiendo visualmente. Ritmo en diseño no se refiere a la parte musical o timing, sino en la composición de la figura de tu personaje en este caso. Es decir, cómo los diferentes elementos del personaje, brazos, piernas, cabeza, fluyen en sí mismos como un solo elemento. Este es un ejemplo que hice de una animación hace algunos años, creo que del 2014. Voy a hacer feedback a mí mismo y cómo podría mejorarse el ritmo en este caso. Creo que la mejor pose para ejemplificarlo es esta. Por ejemplo, algo que hubiera estado mucho mejor en este caso, hacer una línea, por ejemplo, acá es demasiado complejo. Hubiera sido mil veces mejor si en esta parte hubiera sido así. Si hubiera tenido una sola línea completamente, una sola línea, hubiera sido mucho, mucho mejor. La línea aquí es demasiado confusa y es un problema de ritmo. Algo mucho mejor hubiera sido así. El brazo y hubiera seguido por acá. Aquí está el cuello y el brazo hubiera estado así. Y esto hubiera estado más bien, el brazo hubiera seguido por acá. Eso hubiera sido mucho mejor en ese momento. Es la manera en la que se relacionan, por ejemplo, los brazos. Hay un ritmo aquí. Aquí también la cabeza creo que habría sido mejor si la cabeza hubiera tenido, hubiera tenido algo más que como lo tiene actualmente. Entonces un feedback, auto feedback. Entonces esto sería el ejemplo de un feedback de ritmo. No, prácticamente. La otra cosa a considerar también es el acting. Bueno, este es todo un tema a profundizar, pero la base es la definición física, la definición del personaje, es quién es el personaje, qué hace, qué no haría. Hay una curva narrativa en el shot que estás haciendo. Y la otra cosa es qué objetivos tiene en la toma. No se trata, el acting no se trata de acciones, se trata de motivaciones. La definición física es obviamente las características físicas de un personaje. Es grande, pequeño, alto, bajo. Y esto cómo influye en su manera de moverse. Es la parte meramente física. El otro elemento es quién es tu personaje, cuáles son sus valores, qué jamás haría y de lo que hace, de qué manera. En qué momento de su historia se encuentra. También es un tema enorme a profundizar. Por último, los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de tu personaje en la escena? ¿Qué quiere? ¿Y en qué situación se encuentra? Durante tu animación debes tomar en cuenta mucho, para la calidad, el easy in y el easy out. Así también como la anticipación. Vamos a ver algunos ejemplos para que quede mucho más claro. ¿Qué es el easy in? Es esto. Esto es el easy in. En detalle, el easy in se refiere a la disminución de velocidad de un objeto. Si el objeto no disminuye la velocidad de manera gradual, va a ocurrir una cosa llamada hit the wall. Es decir, pega el muro. Es algo que vemos en errores muy seguido en animación. En este caso, el easy in, la distancia por cada cuadro que yo avanzo, la diferencia de espacio es mayor. Es decir, el spacing es mayor. De aquí a acá es mayor. De aquí a acá es mayor. Y de aquí a acá es mayor. Y conforme se va acercando a la parte final, la distancia o el spacing entre el objeto es mucho menor. Aquí voy a ejemplificarlo con esto. Si yo, por ejemplo, me voy... Vamos a irnos de 5 cuadros en 5 cuadros. Si yo me voy de 5 en 5, es decir, de aquí, 1, 2, 3, 4, 5, voy a ver la distancia que recorre, el spacing. Y si vuelvo a otro 5, 1, 2, 3, 4, 5, de pronto, ¿qué es lo que vemos? La distancia se disminuye. Vamos a otros 5, 1, 2, 3, 4, 5, la distancia es menor y así consecutivamente es menor. ¿Qué es lo que pasa cuando el spacing se corta y no disminuye la velocidad? Ocurre esto, hit the wall, que es esto que acaban de ver. Es decir, trae una velocidad y de pronto se detiene, pareciera como que pegó con algo. Si yo hiciera esto, prácticamente si yo tendría que dejar el dedo ahí o poner algo imaginario ahí, diría, bueno, a algo le pegó algo, que incluso debería rebotar. Y eso le da una sensación de irrealidad, es decir, no te la crees. ¿Por qué? Porque nada, digo, es muy raro que un objeto se comporte de esta manera, sobre todo un objeto que trae una velocidad. Eso es hit the wall. ¿Qué es el easy out? Que es el que nos queda, bueno, el easy out es exactamente lo contrario de un easy in. Es decir, un objeto que no está moviéndose va a tomar velocidad. En este caso es esto. Eso es un easy out. Y el principio es muy semejante, solo que de manera gradual va tomando velocidad y vamos a hacer el mismo ejercicio que hicimos con el easy in. Vamos a ver cómo la diferencia de espacio es mayor en cinco cuadros. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y así. Esto es un easy out. Y le da, obviamente, una naturalidad mayor. Se ve mejor. Se ve más natural. ¿El error cuál es? El error de un easy out es cuando el objeto sale disparado de la nada. Así es como se ve un easy out. Y un easy out, vamos a quitar el easy out. Así es como yo quito el easy out. Vamos a ver qué pasa. Si yo quito el easy out, la aceleración, sale disparado de un solo tiro. Entonces, si no hay algo que lo mueva, es decir, si no hay una propulsión o un objeto que le pega, podría ser como ping. Si no hay objeto que le pega, no tiene por qué ver el easy out. A menos que haya una intención que tú quieras darle. Cuando animamos, también debes tener en cuenta la anticipación. Vamos a ver una escena analizando un ejemplo. Esta es una escena que hice en CineSide para Sony. Y en este, el personaje, hay un ejemplo muy claro de anticipación que voy a mostrarles. Básicamente, la anticipación es muy exagerada porque supone que el personaje no puede caminar o tiene un problema con la patita, que aquí está. Entonces, aquí hay una doble anticipación, aquí hay otra anticipación y finalmente esto se le llama follow through, que es cuando un extremo, después baja. Y bueno, el personaje empieza a caminar. Esta escena tenía una puesta en cámara bastante complicada porque el personaje debía tener perfectamente la composición en la escena. Era un poco complicado. Pero bueno, lo importante acá es la anticipación, cómo funciona. Y este es un muy buen ejemplo de anticipación porque es una anticipación bastante exagerada. Otra cosa súper importante es la simplicidad en la planeación. Todos queremos un shot que sea memorable, pero la manera de construir debe empezar con fundamentos simples y de ahí construir. Piensa, cuando tengas tu escena, piensa en cuatro poses. Idealmente tres poses. Es más fácil construir una toma sobre pocos elementos que sobre múltiples. Esto te dará más agilidad para iterar, modificar, construir ideas y detalles. Si algo no queda claro en tu pitch, entonces agrega las poses necesarias, pero trata de irte simple. Una cosa que me gusta muchísimo de las series de televisión es que te entrenan súper bien para este tipo de cosas. Porque en una serie de televisión no tienes el tiempo de afinar demasiado, entonces te tienes que basar demasiado en las poses y la planeación para ejecutar de manera súper ágil. Esta es la animación ya terminada. Les voy a enseñar el planning, cómo puede ser en este caso. En este caso, lo que le quise mostrar al director fueron los beats, tiempos de inflexión de la voz para poder ir construyendo la escena. Y una vez ya aprobado, bueno, pues seguimos adelante. Pero si se dan cuenta, solamente me enfoqué a esas poses, nada más. Esta escena que les estoy mostrando es una escena más elaborada. No es una serie de televisiones, ya es para película. Y ahí es más difícil o un poco más complicado saber cuál es la pose, cuándo pega una pose y cuándo pega la otra. Porque el movimiento es un poco más orgánico. Tiene poses también que pegan, pero la planeación fue exactamente la misma, no cambió. Solamente que al momento de detallarlo, empecé a hacer offsets o decalar algunos movimientos para que se viera más orgánico, pero la base es prácticamente la misma. Obtén feedback de manera temprana. Si trabajas profesionalmente, quiere decir que tienes un cliente. Y como tal, deberás mostrar tempranamente lo que haces y explicarles que se mostrarán adelantos no terminados una animación. Se le mostrarán ideas y no animaciones finales. Hay clientes que tienen la capacidad de visualizar y otros no. Pero es importante ser claros hacia dónde vamos en nuestra animación para tratar de evitar sorpresas. Esto no puede evitar que las haya, pero son medidas preventivas. Y ya para terminar, detalles al final. Si empiezas a detallar al principio, cualquier cambio será difícil de hacer. Además de estar trabajando sobre un shot, el cual tal vez el cliente ni aprueba todavía. Muchísimas gracias a IndustriaAnimacion.com Espero que les sirva. Sáquenle jugo a cada shot.